Y aquí estamos ya en Santiago de Chile en la espera de lo que va a ser ese primer compromiso de los cuartos de final La etapa del matamata ha llegado y que pierda se va para su casa Y comenzamos a repasar lo que va a ser ese primer choque entre los locales, por supuesto favoritos Al ser locales justamente, pero buen equipo que no ha ganado nunca una Copa América Así que mucha presión sobre los dirigidos por Jorge Sampaoli que va a contar con toda su plantilla Y es el único equipo que justamente va a contar con todos sus jugadores Más allá de que Alexis Sánchez sufrió algunas molestias físicas también en el caso de Arturo Vidal Ya está todo listo para lo que va a ser el compromiso en el estadio nacional Y el enfrente va a tener al campeón defensor, se trata de la selección uruguaya Que además es la selección que más veces ha ganado esta Copa América Pero de todas maneras no parte como favorito en el partido de cuartos de final Porque además no va a contar con una de sus piezas fundamentales El Pelito Pereira que tiene que cumplir la sanción por la doble amarilla Que sufrió en la etapa previa Fuchiles sería el encargado de reemplazarlo Así como también una de las novedades será la vuelta del capitán Godín Que luego de cumplir sanción ya estará disponible para enfrentar estos cuartos de finales Adelante se habla de alguna modificación Saldría Abel respecto al Cebolla Rodríguez Que sería en el once titular el tercer cambio que presentaría el maestro Tavares Un partido de mucha intensidad donde posiblemente podríamos ver una tanda de penales ¿Por qué no? Chile se quedó fuera en Brasil justamente en esta tanda Uruguay ya lo hemos visto que es experto en cobros de tiro penal Lo cierto es que va a ser un partido de mucha pero mucha intensidad Y estaremos atentos a lo que ocurra